A ver a que horas, ya, bueno, ya se destrabó, empezamos a grabar nuevamente Pinche madre Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este sigue siendo Ruiz Salgado, esto sigue siendo el santuario En fechas anteriores estuvimos revisando un video que evidentemente que no lo publicamos el video como tal Pero Santa Envy nos hizo favor de realizar un transcript de un interrogatorio en el que miembros del cártel de los Zetas Decapitan a dos personas con playeras del cártel del Golfo Que bueno, ellos aseguran dentro del video que son parte de este grupo rival de los Zetas Y... este video es prácticamente la respuesta del cártel del Golfo a los Zetas Supuestamente ejecutando al Zeta 40, cosa que no es cierto, pero bueno Y a Omar Treviño el Zeta 42 Aparecen en el video un par de hombres en cuclillas Frente a una manta de amplias dimensiones con siglas cártel del Golfo Con uniformes tipo militar camuflajeado Llevan pasamontañas y armas largas Los de la parte trasera comienzan a ponerse de pie Al momento que una persona comienza a hablar diciendo lo siguiente Este es un video En respuesta a las grabaciones que subieron los Zetas Como un regalo de Navidad para los Contras Y a los tres niveles de gobierno nos dirigimos a ustedes con todo el debido respeto Que se merecen y antes que nada dándoles una condolencia a las familias de las personas Que ejecutaron y asimismo el cártel del Golfo Se deslinda del video realizado donde supuestos miembros del cártel del Golfo Declaran que van a haber atentados contra la vida del gobernador Nosotros no atentamos contra funcionarios Ahora resulta que se matan solos los funcionarios Ni mucho menos contra gobierno y mucho menos contra gente inocente Otro calderón Solamente contra la gente que colabora o apoya o ayuda o es miembro de los Zetas Ese no es nuestro sistema de trabajo Ni mucho menos Es nuestro modus operandi en el estado Somos un cártel serio Cabrón Explíqueme a alguien por favor Que es un cártel de broma Somos un cártel serio Nuestras filas están integradas por gente capacitada Casi casi le ponen en que universidad Y adiestrada y con principios Y las reglas de disciplina de nosotros son diferentes a las de los mugrosos Y a usted Comandante Ramón Rodríguez Rivera Comandante de la policía municipal de Jerez Usted es el que le debería dar una explicación a las familias del muchacho que correteó Y detuvo en el bulevar a la meda de esa misma madrugada El mismo que le entregó junto con sus niños a los Zetas Queremos saber y dé una explicación ¿Dónde quedaron los niños? Los inocentes que levantó usted y entregó ahí mismo a los Zetas De usted una explicación a la familia Es a usted al que deben sacar ante las cámaras De la misma manera le reiteramos que en el sur de Zacatecas Y en las plazas que se han mantenido por parte del cártel del Golfo Se han terminado la extorsión, el secuestro Y las personas que nos juzgan de ello deben de investigarlo bien Y hagan una encuesta Y hagan una encuesta para que vean que regresó la armonía y la tranquilidad Las fiestas y los norteños regresaron tranquilos a sus casas Híjole Y a gozar con sus familias Les reiteramos a los tres niveles de gobierno mil respetos Si les tuvieran respeto señor mío Ustedes no existirían Y que le damos nuestras condolencias a las familias Y el dolor que les causaron Y que les quede claro Venimos solamente por los Zetas No por gente inocente ni altos funcionarios Queremos regresarle a la libertad y tranquilidad al estado Porque el estado es de ustedes La libertad es de ustedes No de la gente que vino y los secuestró Y les quitó su tranquilidad Y acabó con la inocencia de todos los infantes Y los estudiantes que existen en nuestro estado No sé que estado sea esto Quiero pensar que fue Veracruz No me acuerdo Pero bueno Vamos a seguir leyendo Enseguida les tenemos como muestra Tres comandantes de los Zetas de alto rango Que fueron secuestrados Levantados Por el cartel del golfo en una brecha Andaban limosneando Y los detuvimos Andaban limosneando Y los detuvimos Por favor pasen Al Zeta 40 Pasen al Zeta 40 Se escuchan risas de fondo Obviamente haciendo burla De que obviamente A los que van a asesinar No son ni el Zeta 40 ni el Zeta 42 Y acto seguido Se escuchan los sonidos De cerdos claramente asustados Así como una gallina Aparece en la pantalla Dos cerdos Ok Dos cerdos Con lo que parece La parte superior de un bikini En color rosa Ahí este Zeta 40 Y este Zeta 42 Pasen por favor al comandante Ostión Ahí lo tenemos ya levantado Van a ser ejecutados Por las mismas personas Que han levantado Gente inocente Y la han entregado A los Zetas La papa municipal De Fresnillos La papa municipal De Jerez Zacatecas Van a ser ejecutados Todo con los horribles Sonidos de los cerdos Asustados en el fondo Así van a acabar Todos los Zetas Uno de los hombres Saca un cuchillo De gran tamaño Y se lo entierra En la nuca Uno de los cerdos Bien humanitario Los sonidos Son escalofriantes Ya que el cerdo No muere Y evidentemente Trata de correr Como no muere Le retiran el cuchillo Y lo comienzan A decapitar Vivo Se escucha al mismo tiempo Al mismo hombre De la narración Decir Eso es todo Lo que tienes que decir Zeta 40 Tampanochón Como diario Para que te metes En cosas de hombre Si no vas a aguantar Los sonidos Del pobre animal Sufriendo Son Tremendamente Escalofriantes Toman a la gallina Y le rompen el cuello Y dicen Ahí está el ostión Y termina la grabación El miedo De Mucha gente El miedo De hacer estos videos Viene por Básicamente Por el Como llamarlo Por cosas Como la que voy a decir En este momento La diferencia Entre el cártel Del Golfo Entre los Zetas Entre el cártel Del Pacífico Sur Entre la familia Michoacana Entre los caballeros Templarios Entre la línea Entre la mano Con ojos Entre el gobierno Federal Entre los soldados Entre la Secretaría De Defensa Nacional Entre la Secretaría De Seguridad Pública Entre la Policía Federal Entre la Secretaría De la Marina Es nula Todos Son unos asesinos Que dicen Lo mismo Absolutamente Lo mismo Nosotros somos Los buenos Nosotros Los vamos A salvar Nosotros No matamos Ah Pero matamos A los que no queremos Cinco años Cinco años Llevamos De mexicanos Asesinando mexicanos Que no Han terminado Digo afortunadamente Y digo afortunadamente Entre comillas Es un video Es un video en donde No asesinan Una persona Pero hay una Crueldad inhumana Indecible Contra un animal Que evidentemente Que estos desgraciados Han hecho lo mismo Con personas No cuesta Ni tantito Trabajo imaginarlo Bueno El discurso De aquella Narración De los Zetas Que Nos hizo favor También Santa Envy De sacar El transcript Es El mismo De Felipe Calderón Es el mismo De cualquiera De los cárteles De los Chapos De los Beltrán Leiva De Arellano Félix De los que quieran Todos dicen Absolutamente Lo mismo Nosotros Si estamos Librando De la escoria A este estado Este país Todos dicen Lo mismo Tanto el gobierno Como los cárteles Como los cárteles Del gobierno Que generalmente Insisto Es Absolutamente Lo mismo Solamente Un idiota Solamente Un retrasado Mental Hay que recordar Que la palabra Idiota Originalmente Es para Describir A aquellas Personas Sin la capacidad De raciocinio Íntegro En su Córtex En su cerebro Solo un idiota Sigue haciendo Lo mismo Esperando Distintos Resultados A mi me da Mucho más Miedo Que Calderón No sea No sea Un idiota Yo espero Realmente Que Calderón Sea un idiota Que sigue Esperando Resultados Distintos Haciendo lo mismo Porque si Calderón No es un idiota Quiere decir Que esto Que sigue haciendo De asesinar Mexicanos Como todos Los demás cárteles Es a propósito Y él Estas son Los resultados Que espera Es Insisto Con que me quedo De esta narración Ojalá Calderón Sea Un idiota No tengo Nada más Que decir Al respecto Voy a hacer Un corte Regresamos Con un poco De diálogos En el santuario Chinguen Todos A su puta madre Todos Aquellos Incapaces De darse cuenta Que la violencia Jamás En este país Ha servido Para una chingada Y olvídense Entonces de la historia Si no quieren leer Tres libros Olvídense de la historia Nada más Revisen Los datos De estos cinco años En donde Toda esta masacre No ha servido Absolutamente Para nada Y muy al contrario Ha empobrecido Más al país Ha aumentado La criminalidad Ha aumentado El tráfico Y el consumo De drogas Bueno Si con los números Con la verdad Con la información Estos actos De fe De Calderón De Es que yo sé Que vamos a Y en que te basas En que número En que dato En que logro No tiene Absolutamente Ninguno Y que es lo que pasa Que todos sus Rivales O aliados Dentro del crimen Organizado Dicen lo mismo El mismo Discurso De Calderón Es el que Acabamos de escuchar Y el que Escuchamos La semana pasada Y el que Escuchamos De todos Los cárteles De la droga Bueno Regreso En 55 segundos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Este es Rui Salgado Esto es el Santuario Y salud Saludos